Muy buenas, soy Dave Siner y en este curso de síntesis con Serum en producciononline.com voy a enseñarte a utilizar paso a paso este potente sintetizador virtual para que puedas crear tus sonidos desde cero. Aprenderás los fundamentos de la Synthesis Wavetable y verás cómo podemos modular cada uno de los parámetros para conseguir el sonido que deseamos. Aprenderemos a utilizar el Warping, que es una función característica de la Synthesis Wavetable y que nos permite deformar y manipular cualquier tipo de forma de onda. Una vez visto Serum de principio a fin, nos iremos a un marco aún más práctico en el cual empezaremos a crear nuestro sonidos desde cero y pondremos en práctica todo aquello que hayamos aprendido hasta el momento. Si quieres por fin aprender a utilizar este potentísimo instrumento virtual, nos vemos dentro de este curso.